¿Qué tal? Soy Manuel Dagoberto Hernández, orgullosamente mexicano, con profundas raíces culturales de mi país. Estamos aquí iniciando una nueva sección en mi canal de YouTube, Memories Dagoberto. A esta nueva sección le hemos llamado PAR, así como lo vieron al inicio. PAR, P-A-R, que significa, que tiene dos significados para mí. El primero, PAR, queremos hacer una mancuerna entre yo que hablo aquí por este medio y tú que me escuchas, que me permites entrar a tu celular, a tu computadora o a tu televisor inteligente. El otro significado de PAR es que son las primeras letras de tres grandes verbos, P de pensar, A de analizar y E de razonar. Aquí, en esta sección, pensaremos, analizaremos y razonaremos acerca del tema que estemos tocando. Tocaremos temas de interés común para nuestra sociedad, política, posiblemente religión, inmigración, cultura, tradiciones, música, si es posible, todos los temas habidos y por haber, que son de interés común en nuestra sociedad y que nos afectan o nos benefician. ¿Y de qué manera podemos pensar en esta situación? ¿Qué analizaremos acerca de esta situación y razonaremos? Si esta forma de actuar de ciertas personas es correcta, la aprobaremos y la apoyaremos. Si es negativa, buscaremos la forma de rechazarla y bloquearla. Aquí trataremos estos temas de interés común de una forma concisa, con palabras claras, sin dar la vuelta, ir derecho y tocaremos estos puntos de la forma más imparcial posible. Impartiremos o diremos nuestra opinión. Y claro, está tú en tu televisor o en tu computadora. Te formarás una idea al respecto y emitirás la forma de pensar propia hacia cerca de este punto que estemos tomando. Como ya lo dije, mexicano, de profundas raíces culturales mexicanas, en los últimos años me he puesto a documentar qué pasa con las tradiciones. He visto orgullosamente a jóvenes y niños, sobre todo niños y también los jóvenes, cómo participan en las danzas típicas de sus países. Llámese México, llámese Centroamérica, llámese Suramérica, llámese otros países donde las raíces de sus costumbres son tan profundas que estos niños y jóvenes las demuestran al desempeñar las danzas típicas de sus raíces de origen y de sus pueblos de origen. Como lo están viendo en el background, son fotos fijas hasta ahorita de los jóvenes y niños que participan en las danzas originarias de su país. Estas fotos fijas más adelante, conforme avancemos en este número, ya verán la ejecución de sus pasos en video real, en video y música real. Estos jóvenes y niños visten sus trajes típicos con mucho orgullo, colorido, unos tonos en la música bastante contagiosos que la verdad nos hacen recordar a las personas que viven lejos de sus países, a las personas que viven lejos de sus lugares de origen, las hacen recordar sus tradiciones, sus costumbres y sus raíces. A la hora de tradiciones no podemos evitar hablar de un lugar en México donde las tradiciones son tan profundas y que la gente la transmite de una forma tan especial. Ese lugar me refiero a Oaxaca. La Gelaguetza, las festivales del lunes del cerro, es un festival donde el colorido, la música, las tradiciones, la comida típica, las bebidas típicas, todo se ve y se demuestra en ese famoso lunes del cerro que se desarrolla en las pirámides de la zona arqueológica de Montialbán, muy cerca a la ciudad de Oaxaca, allí en pleno Sierra de Oaxaca. Al igual que en Oaxaca, en las festividades de la Gelaguetza, el lunes, el famoso lunes del cerro, igual en otros países, en otros estados, sus tradiciones se demuestran en festivales, en festividades que se desarrollan en el verdadero núcleo original de esas tradiciones. Cada país, cada región, cada estado de cada país tiene sus propias costumbres, sus propios vestuarios, su forma de vestir, su forma de comer, su forma de preparar sus alimentos y todo eso está enmarcado en tener el profundo orgullo de sus raíces. Estas tradiciones hablan mucho de la nobleza de nuestra gente, habla mucho acerca de sentirse altamente orgulloso de sus raíces, de sus tradiciones, inclusive de su lenguaje. Yo no le llamo dialecto, yo le llamo lenguaje, porque inclusive esos lenguajes pueden ser más difíciles que el propio inglés, que el propio francés, que el propio español. Y desafortunadamente de esos lenguajes ya hay muy pocos personas que los sepan escribir. Hay muchos que lo hablan, cierto, pero que los sepan escribir ya hay muy pocos. Y desafortunadamente nuestras autoridades no le están dando apoyo a que estas pocas personas que saben escribir estos lenguajes lo transmitan a las próximas generaciones, a estos niños que ven estas imágenes bailando sus danzas típicas de sus regiones. Yo creo que es el momento ideal de agradecer a los padres de esos niños, de esos jóvenes que han tomado el tiempo para apoyar a sus hijos, para apoyarlos en enseñarles y decirles sus tradiciones, en apoyarlos para poder confeccionar sus trajes típicos que orgullosamente visten. Estos padres, gracias, gracias por brindarles ese apoyo a sus hijos y hacerlos sentirse orgullosos de sus costumbres y de sus tradiciones. Es cierto que muchos de estos niños y jóvenes no han nacido donde nacieron sus padres, pero gracias a sus padres estos niños saben y están aprendiendo de sus costumbres y sus tradiciones. Una vez más, gracias papás, gracias padres de estos jóvenes y de estos niños por apoyar a sus hijos y reinculcarles sus tradiciones. En los últimos años me he dado a la tarea, y con mucho orgullo y con mucho entusiasmo, a documentar la participación de estos jóvenes y niños en Estados Unidos, principalmente en California, en el área de Los Ángeles. Estos niños y jóvenes que ustedes están viendo en las imágenes y que participan en las danzas típicas de los pueblos donde son originarios sus padres, ejecutan estos bailes con mucho entusiasmo. Da gusto verlos bailando al ritmo de la música, vistiendo esos fabulosos trajes típicos, participando en cada una de sus tradiciones y con mucho orgullo, lo cual denota que son orgullosamente de la tierra de donde son sus padres, ya sea mexicanos, centroamericanos, sudamericanos o europeos. Creo que en estos tiempos, en el 2016, es sumamente importante remarcar esas tradiciones, esas costumbres que marcan definitivamente a la gente y que demuestran al verlos ejecutar sus danzas, de dónde son, de dónde vienen, de dónde provienen. Y en estos tiempos, en cuando las comunicaciones están completamente globalizadas, es bonito transmitir y que estas costumbres siguen estando vigente aún en el 2016. Aunque estas tradiciones datan su origen desde hace muchos siglos, inclusive. ¿Por qué? Porque estas tradiciones, cuando vemos el colorido, la confección de sus trajes típicos, nos dicen que estas tradiciones tienen muchos, muchos años de antigüedad. ¿Por qué quiero remarcar mucho a estos jóvenes y a estos niños, al verlos ejecutar las danzas típicas de su lugar, de origen de sus padres? Lo quiero remarcar mucho, porque en un país como es Estados Unidos, las tradiciones se están perdiendo a pasos agigantados. Estas tradiciones, estas bonitas costumbres, estas raíces que identifican a la gente, se están perdiendo y hacen a la gente completamente insensible. Hacen a la gente que ya no sientan amor por su tierra, que ya no sientan amor por sus raíces, que cada día suelen venir gentes por ahí y que por el hecho de vestir una corbata, ya se sienten que son de otra raza, ya se sienten que vienen, quizás piensan que vienen hasta de otro planeta, lo cual no es normal. Yo creo que sentirse orgulloso de tus raíces te hace más digno, te hace más noble y te hace más capaz de poder entender a otra gente, de poder apreciar al vecino, de poder apreciar y respetar a la persona que te puede estar interpretando o que puede estar platicando contigo. Este es el verdadero significado y el verdadero propósito que trato con este tipo de trabajos y tomando este tipo de temas. Como ya lo dije momentos antes, esta sección de mi canal de YouTube se está iniciando en el 2016 y algunos, un par de años quizás atrás, vi en un canal de televisión en español en el área de Los Ángeles a un individuo que salió que quiero decir, quiero remarcar que la persona esta con apellido y nombre latino salió en la televisión hablando un español muy malo y que la persona esta tenía profundas rasgos físicos latinos. Por no menospreciar a la gente, esta persona tenía unos profundos rasgos latinos y salió diciendo en el canal de televisión y casi lo dijo en estas palabras ¡Ey! Váyanse atrás a sus países. Este personaje, vuelvo a repetir, con nombre latino y apellido latino y con rasgos físicos típicos latinos, se hizo llamar integrante de ese grupo extremista llamado Minion Men. Yo pienso, en mi forma muy particular de pensar, que esta persona era un acarriado, era una persona que le pagaron para decir esa frase, esas poquitas palabras en la televisión. La vuelvo a repetir. ¡Ey! Váyanse pa' tras a sus países. Que estas personas lo que buscan es una posición. Recientemente ha salido en la televisión, otro canal de televisión en español, en el área de Los Ángeles, otro personaje, tristemente encorbatado, con su trajecito y una persona obesa, a que al ego se ve en la televisión, obesa, hablando y diciendo que si gana el candidato del Partido Demócrata se va a llenar California de puestos de tacos. Que los asiáticos les gusta mucho, que los americanos les encanta, que en Hollywood, que en Beverly Hills, en los restaurantes, barras, centros nocturnos, sus menús cuentan con el famoso taco. Taco quizás preparado en diferente forma, como lo prepara el latino, pero al fin y al cabo, taco. Llegar a Beverly Hills a un restaurante no barato y ver dentro del menú tacos de asada, tacos de asada. Claro, en inglés. ¿Por qué? Este personaje, encorbatado, gordo, que se ve, que a lo mejor le mete el diente bien bueno a los tacos. ¿Por qué? Se atreve a hablar en contra de los tacos. Bueno, lo dije, y quiero remarcarlo de nuevo, estos personajes, posiblemente acarreados, buscan posiciones políticas o buscan algún dinero de por medio. Porque hablar de esa forma, con esos sentimientos, con esa forma anti-inmigrante, o quizás, para mí, en mi forma muy personal, de pensar, ser anti-inmigrante significa ser racista, así como lo escuchan. Esto tiene que estar más unida cada vez más. No podemos estar desuniendo a la gente, a las sociedades, a las razas, a las gentes, por su condición de vestir, por su condición de practicar una religión, por su condición de tener o no tener dinero, por su condición de ser de un país o de otro, por su condición de practicar una o otra religión. No podemos estar dividiendo a la gente en esta forma, sobre todo, ahora, cuando las comunicaciones están globalizadas. Como ustedes vieron, esto fue algo muy sutil, pero conforme vengan los nuevos números de esta sección llamada PAR, que es para ustedes, iremos tocando algunos temas un poco más espinosos, un poco más delicados, y un poco que tengan más interés para nosotros, para ti, que tú me ves en tu casa, en tu computadora, en tu televisor, o en tu celular, es esto, que se llama PAR. Gracias por esta oportunidad, esta primera oportunidad de darme este espacio en tu tiempo para entrar y platicar contigo. Gracias, y si te gusta este espacio, compártelo, dale un like, compártelo, y dile a tus amistades que están viendo esto, y si ustedes gustan, ahí está en la pantalla el nombre completo de mi canal de YouTube, inclusive, más adelante voy a poner mi email para que si ustedes tienen algo que platicar conmigo, lo hagan, voy a estar agradecido mucho con eso, para que ustedes platiquen conmigo, y me puedan quizás proveer información, o que me puedan guiar para hacer esto, que les aseguro, no es profesional, pero lo trato de hacer lo más profesional posible, y lo más agradable posible, para que ustedes lo sigan viendo, y que me sigan aceptando en sus casas, gracias, y hasta la próxima, háganme un like ahí por favor. Gracias.